¡Aplausos! ¡Aca! ¡Ahora! ¡A arriba! ¡Hey! ¡Chao! 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 ¿Estás listo para filmar? Les voy a decir que nos dicen la esquina del pasaje que Félix tiene todo preparado ya ¡Por tambor! ¡Mueva Elena! ¡Mueva! ¡Mueva Elena! ¡Mueva Elena! ¡Baila Elena! ¡Baila Elena! ¡Este grupo! ¡Vamos! ¡Gorritos! 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 ¡Mueva Elena! ¡Mueva Elena! ¡Vamos! La policía ¡Silencio! ¡Sigue a la policía!